Naucalpan, Estado de México. Luego de 19 días desaparecido, este lunes fue localizado el cuerpo sin vida del estudiante de 17 años del CCH de Naucalpan, Abraham Enianche, en una presa del camino a los cipreses, donde se encuentran varios panteones privados. Había desaparecido desde el 23 de noviembre. El joven había desaparecido desde el pasado 23 de noviembre, y la última vez que fue visto con vida fue en la zona conocida como el Triángulo frente al Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, donde estudiaba. La Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó el hallazgo del cadáver al interior de la presa Las Julianas, en la zona de los cipreses, aunque realiza la identificación correspondiente para confirmar que los restos corresponden a los de Abraham. Entérate, hayan calcinada en Estado de México a estudiante secuestrada afuera del CCH Oriente. De su cuerpo no tiene lesiones a simple vista personal de la Fiscalía especializada para la investigación y persecución de delitos en materia de desaparición forzada cometida por particulares de la FGJM, acudió al lugar para realizar las diligencias necesarias y trasladar el cuerpo, al cual no se le observan lesiones a simple vista. Se informó que es la Coordinación General de Servicios Periciales de esta institución, en donde se llevarán a cabo las labores de identificación y se determinarán las causas del fallecimiento. Lee también, testigo en juicio del Chapo revela inversiones del narco en fútbol de México El estudiante fue a una fiesta y nunca regresó el pasado 23 de noviembre, el estudiante acudió al CCH Aucalpan y después fue a una fiesta organizada en un campo de Gocha, en la zona de los Remedios, donde fue visto por última vez. ¿Te podría interesar? Cae el presunto asesino de la profesora de la UNAM y su hija. Familiares del joven desaparecido habían organizado brigadas de búsqueda y recorrieron el Bosque de los Remedios, el paradero del Metro Cuatro Caminos y el camino que el estudiante hacía de la escuela a su casa, sin resultados positivos. Autoridades del CCH Aucalpan, de la UNAM, emitieron un comunicado en el que pidieron a las autoridades del Estado de México investigar la desaparición del estudiante. Punto. Puedes leer, Virales Policía Valle de México. ¡Suscríbete al canal!